¿De quién será? Ese lugar que llevas junto de tu boca No más me da Que con el tiempo ese lugar a mí me toca Esa luna Me contará tarde o temprano su secreto Y cuidará Para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me los voy a robar Después preguntaré Música ¿De quién será? Música Ese lunar que llevas junto de tu boca Música Me contará Música Música No sé, no sé, no sé Música 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 Música